¿Cómo están? Hay un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en el puente peatonal de la avenida Mate de Luna y el cruce con Tames y Amador Lucero. Justamente aquí abajo ocurrió anoche un siniestro vial cerca a las 11 de la noche. Ven todos esos vehículos que están esperando el rojo del semáforo que vienen desde la zona oeste y se dirigen hacia el microcentro de San Miguel de Tucumán. Bueno, había unos vehículos que estaban justamente en esta situación anoche. Estaban esperando que el semáforo les den rojo. Y lo que ha logrado captar el domo de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo de San Miguel de Tucumán es cómo ocurrió el siniestro vial. A esos vehículos que estaban esperando el semáforo les impacta por detrás un automóvil que venía a una buena velocidad. No sé si alcanzó a pisar el freno o no, pero impacta de lleno. Contra uno de esos vehículos, en realidad terminó impactando a dos vehículos. Son tres los autos que han terminado siendo los protagonistas. Dos de ellos involuntarios porque estaban estacionados esperando el verde. Y bueno, el conductor de este automóvil que directamente ni siquiera aparece, por lo que se ve en la imagen, alcanzó a frenar. Han terminado algunas personas heridas, afortunadamente no de gravedad. Una de ellas, el conductor del vehículo que venía a toda velocidad, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Pero según lo que se nos ha indicado, ya fue dado de alta. Es decir, aquí ha sido solamente una situación de daños materiales, pero que pudo haber sido mucho peor. Imagínense si había un motociclista esperando el rojo del semáforo y este automóvil se lo lleva por delante. Bueno, eso por un lado. Lo otro, presten atención, esto ocurrió durante el fin de semana. También han sido captados por las cámaras del centro de monitoreo. La primera imagen muestra a dos taxistas que no le permiten el paso a un colectivo, en este caso chofer de la línea 107. Estimamos alguna situación de tránsito, alguna discusión o algo por el estilo. Esto ocurrió en Avenida Avellaneda y Francia. Miren, el taxista saca algo detrás del baúl del automóvil y suponemos es una herramienta, una llave, algo y termina rompiendo el parabrisas del colectivo, de la línea 107. Insistimos, estimamos, no hemos recibido reporte alguno de esto, más que las imágenes, pero parece ser una discusión de tránsito o algo por el estilo, que termina con esta situación de violencia y de discusión. El chofer del colectivo nunca se bajó, ni siquiera abrió las puertas. Bueno, todo terminó en esa situación, en ese episodio que ustedes acaban de ver. Vamos a seguir porque hay más para contarles. Miren esto, esto es una situación de robo piraña prácticamente, es una cantidad importante de jóvenes que terminan asaltando a un hombre, algo le roban, algo le sacan. Estimamos el teléfono celular o algo de eso, que se va corriendo y está remarcado con el círculo rojo. Pero este joven va a reaccionar y directamente se va a trenzar a los golpes de puños, patadas, se van a arrojar objetos contundentes, piedras tal vez. Esto ocurrió en Crisóstomo Álvarez y Entre Ríos, la madrugada del 10 de septiembre. Fíjense, este sujeto de campera roja va a buscar un elemento contundente, algún cascote o algo para arrojarle a aquellas personas, a aquellos jóvenes que les habían robado, les arrojan y después les devuelven la piedra. Esto sin que la policía aparezca hasta el momento. Y otra vez lo va a buscar, en cuestión de revancha, porque yo creo que sabía que lo que les robaron ya no lo iba a recuperar. Y ahí aparecen los bici policías y después ya llegan más policías para intentar calmar la situación y demás. Bueno, miren esto, 9 de julio y General Paz son un grupo de mujeres. Ahí en la zona hay una cervecería. En más de una oportunidad hemos mostrado situaciones de disturbios, pero entre varones. Bueno, aquí es entre mujeres. Incluso hay varones. Uno de ellos intenta separarlas, pero poco va a poder hacer. Y se terminan prácticamente peleando entre ellas. Incluso hasta les va a resultar difícil al resto de las personas, mujeres que están ahí, separarlas a ellas. Se separan cuando recién interviene una camioneta y efectivos de la policía de protección ciudadana, la patrulla de protección ciudadana. Pero miren, con golpes, patadas y demás, entre mujeres ocurrió esto. Miren esto, esto es una pelea entre taxistas José Colombres y Santiago del Estero. Bueno, aquí también hemos mostrado situaciones de peleas. Hay un local bailable en la zona y hemos mostrado situaciones de peleas entre personas jóvenes que salen del local bailable. Pero bueno, aquí son los taxistas los que no sabemos por qué situación se pelean entre ellos hasta que llega gente del 911 y de la PPC para calmarlos. Y estos son trapitos. Avenida Avellaneda y Sarmiento. Se pelean, no sabemos por el lugar o por qué. Comienzan a discutir. Ya la semana pasada hubo también una situación de pelea. Los jóvenes terminaron detenidos por la policía. Y ahora en la misma esquina vuelven a pelear. Fíjense que la discusión se va acalorando cada vez más. Hay uno de ellos patea un balde con agua para mojar el elemento que utilizan para limpiar los parabrisas. Y ya después se olvidan de todo y comienzan a pelear en medio de la avenida Avellaneda. Avenida Avellaneda, primera cuadra. Perdón, avenida Avellaneda, el 800, es en Esquina Norte. Antes del cruce a Juan B. Justo. Dice que bueno, aquí también hay golpes de puño, patadas y demás. Y es la policía, ahí está la Caja Popular de Ahorros y el Banco de la Nación, la que interviene para separarlos. Una vez más, insisto, esto ya había ocurrido. No sabemos si son con los mismos jóvenes. O la semana pasada habían actuado otros. Pero la misma situación se dio la semana pasada en el mismo lugar. También con limpiavidrios. Bueno, qué fin de semana, ¿eh? Que ha sido este con muchas peleas, muchos disturbios en la vía pública. Volvemos a ustedes.